¿Qué pedo? ¿Qué es entonces? No sé, pero de repente se me empieza el titulo juego Pues sépala Andale, me agarro el rollo la Aurel Que le estoy pegando separados para que él le pegue el trapazo y se mueran todos juntos No, ¿se fue? Ok Se fue los modans Ahora están todos aquí Ah, se fue sobre los modans la Aurel Viento, zapi, zapi, y le voy con el taunt Ahí le voy con el taunt Ahí le voy con el taunt ¡Mátalo! Ah, hombre, y luego le dio el trapazo en mayor ¡Guau! Vamos abajo, vamos Vamos, Rob, vamos Ahí te voy, ahí te voy Agua, es verdad, vamos, salte de ahí ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Está este? ¿Cuál? ¿Con este Shul? ¿Con la W? Sí, cómo no, güey Luego cuando le pones que te robe vida y que les haga más daño a los héroes ¡No hombre, loco! ¡Eso es un fiestón! Que te los junte la Aurel y tu nombre Ya, vamos arriba, vamos arriba Sí, 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 ámonos, vamos A veces pescamos a alguien aquí, en el... En la herradura esta, aquí vienen En la rotación Ahí vienen, ahí van para arriba Ay, no, no pescamos a nadie Están todos aquí arriba No, sí, sí, nomás quiere echar visión Otra vez se me trabó, leve ¡No, güey! ¡No, güey! Es entre medio todo Lo metimos todos por ningún lado Ey, tú de la Sí, vámonos, vámonos, vámonos Tú de la patada Cuidado, Rafa No, ya me morí, güey Me he dicho para atrás el... Alar aquí, valió Camote Ay, nos metimos ahí bien salvaje Qué bien se fue El... Ah, ok, se está viendo la de las arañas Pero ese nivel Ok, ok Yo no me hubiera ido esa, pero... Yo tampoco Sobre todo al nivel 3 Yo no hubiera escogido esa Que se los dejamos... Bueno, sí, te lo tenemos que dejar a huevo No hay de otra Vamos a ir Vamos a ir Un punisher Un punisher se mueve contra nosotros No hombre loco Derritieron al masivo, güey ¿El punisher, verdad? ¿Sobre eso el maestro? No, entre todos Todos le cayeron encima No ocupo a ult, no ocupo a ult, no ocupo a ult, si, no pues, esta cabrón No, déjenlo wey, ni para que se les pone a un lado, váyanse, váyanse Que van a ir a morirse nomas, buena Si wey Cristo redactor Bueno, lo intento ayudartela Pues es que me stunearon asi, una y otra Si, no es que estos weyes traen todos los stuns, todos los Uy, que buenas se las hizo casi Un poquito de follow up y a lo mejor se lo chingaban a todos Para eso vas tu, para echarle el tonto a... Al grey main Pero pégale, no, me dejaron solo Me dejaron solo, loco, ya que les habia hecho yo el follow up Vete Vete No hombre loco, estas viendo que yo corro, tu no te vas No, déjala nomas que tenga cuidado De hecho van a estar aquí Ah, y ese Quería morir Ahí te ayuda, Samper A ver, Aureol No, le valió camote a esta mujer Bueno, este güey Que les valga camote, está bien Mataron a la carrera ¿Vamos al ambush o qué? Ah, vienen todos, aguas Aguas, vienen todos, todos, todos Ay, güey, me agarran a mí Quítame el bómpir Quítame el zombie Oh, el estúpido No, no voy a salir media ahí nunca Uh, penitas A menos que no tengo nada de vida Ah Pinches modan Este manso volvió a morir Un poquito consuelo que nos pueda servir, ¿verdad? Apenas lo van empezando Vamos, vamos Ah, hombre Qué pachango No, no, no Deja que lo sientas Deja, güey Ya, ya Deja que se te acerque Ahí, ahí es para que esta mujer empiece Cu, 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 cu A todos Sí, 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 sí Uy, se les fue a la liebre Así, sí, 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 sí Cu, 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 cu Cu, cu cu C, cu, cu Cu C, cu Me da chance para que se me enfríe el Taunt. Algo así. Taunt, venganle. Nos salvó el looter. El daño que hace la Q de ese men. Sí, güey. Pégale, pégale. El Punisher, pa, pa, pa. Y el Punisher pasándose de naco. Voyme para atrás de agua. Ah, no, pues está solo. Casi, casi está el looter, no más vivo. De hecho, no más está el looter vivo. Uy, se le fue. Vete a hacer los mercs tú. Voy, voy, voy. Estaba esperando que se me llenara la barrita verde, carnal. Yo voy a los de arriba, tú a los de abajo. Arre. Se fue para allá el masivo. Esperemos que no se muera. La fuente de top sigue parada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ya no es fuerte, ya no hay torres, pero ahí está la fuente. A ver si ya nos metemos en un pedonón ahí. Que seguro van a estar ahí abajo. Pero no todos, es lo bueno. Abos, 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 ahí wey. Viene a regar. Pero pégale a regar, no a misión. Digo a rexar. No, mejor le pego al... Ya te entiendo. Vamos, hijo de la chingada. Ándele, mijo. Quería postre, venga. Ah, qué buen stun. Uh, se alcanza a ir el muy perro. Ok, vamos. Sí, sí, sí. Pues ahorita tienen dos menos. Aprovechar. Y arriba ya los muertos están haciendo una party. Ya le voy a dar visión nomás. No me ocupan al cabo, lo hacen en putis ustedes. Vamos a empujar a este fuerte y a tirarlo. Vamos, ahí viene el putis. ¡Ay! ¡Alarra! ¡Alarra! No importa, no te vas a ir de todas formas. ¡Que no te vas, hijo! Le metí la lanza en la cabeza. Estamos riendo. ¿Por qué no me monta...? Ahí está. ¿Por qué no me tiran la pinche montura? Ahí está. Ya los dejamos entretenidos con... Con mercs por mid y top. No tienen nada. Acá, aparte están guapuras acá haciendo su desmadre. Se fea garganta, ¿verdad? Nuestro nocivo. Ok. Otro no es tan guapura, así que vamos, ahí vienen. Ah, pues qué bueno que vengan porque les estamos haciendo un festival. ¡Uy! Levantate, papá. Levantate que te estamos esperando. Sí, sí, no te hagas pendejo, ya estamos. ¡Ay! ¡Ay, Graymen! ¡Cositas! Nosotros también tenemos uno que otro estuvo un por ahí. Leve. Me parece que... Le doy aquí con... con los Esqueletos Warriors. Yo creo que ya hay GG. Sí, man. Parece que la orilla ya se puso en su pedo, eh. Agarró el rollo. No sé, se fue a quejar y se puso a jugar. Tenemos que caerle a la Alara, ¿qué? A la Alara, ok. Eh, a la Alara, que es quien... Quien nos la pueda hacer bonita. A la Alara, aquí está. ¡Ah! Lo alcanzó a silenciar justo antes de que lo tauntearan. ¡Oh! ¡Nasivo, hijo! Con lo que se fueron debidos. ¡Ah! 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 El Arak se aventó bien más bien. ¡Ah! Y aún así se la hicimos. ¡Ah! ¡Suscríbete! Es que la orilla estaba bien intensa. y eso que me morí tres veces yo me morí seis como que no no le agarro el tema de sobrevivir con con este shul está difícil, ¿cuál te pones en la habilidad extra? la armadura que te pone no sé o al menos que ya hayan cambiado los builds, pero en el nivel uno te pregunta que si qué armadura es que letal quieres tener yo agarro la de que hace que no te peguen como tres, cuatro ataques básicos que no te peguen los ataques básicos durante cierto tiempo esa es la buena pero pues aún así también la otra es que le pongas que a tu W relentice a los enemigos si les das una pasada y corres y te pones la armadura y sales corriendo y a correr, ¿no? sí, cabrón o puedo jugar el señor nasivo también, también acreedor de tus peores pesadillas machín, carnal, a ver ah, ya ya limpié la de héroes de Warcraft los vamos a poner ¿cuál dije? Johanna Bala Johanna era, ¿no? pues sí, cualquiera de las dos que Bala también es de diablo sí de hecho el ex dice que está granizando allá en su casa y que por eso no se conecta porque pues se va la luz y este me manda una foto y hay como 10 centímetros de escarcha sobre el pasto dile que no se mame que es verano que ya descompuso Puebla dile es que es provincia y todo funciona de cabeza hoy me compré un escritorio mañana llega está padre ahí en a ver, te reenvío la foto por échate échate por este por ah, sí ya me compré el Forza Horizon 3 así y creo que te tengo a ti en el Family Sharing de Microsoft ¿verdad? Simón entonces ya lo puedes descargar y jugar y también bueno, no sé si ya lo hiciste pero también puedes descargar y jugar en Gears 4 Simón que sí, yo también lo tengo sí, sí, lo bajé no me acaso y lo borré porque ocupaba espacio y esa madre agarra como 80 gigas una madre así no 110 gigas pesa ah, que coma verga mejor está cabrón pero está raro está raro porque eso pesa 110 gigas y el Forza Horizon 3 pesa 54 está muy raro muy a lo mejor ha de traer no sé como son muchos escenarios a lo mejor eso y las texturas de 4K pues a la vez se pasa adelante Forza Horizon es todo un mundo abierto es a lo que iba quién sabe cómo le hacen para que Forza Horizon siendo de 4K y mundo abierto no requiera tanto espacio y 350 vehículos ¿sabes qué? creo que a lo mejor y puede ser los paquetes de diálogo exactamente en los diferentes idiomas pero pues yo lo que haría sería bajar solo el que te pida a la gente pues sí porque si está muy pasado del lanzo 110 gigabyte que te hace entonces cuando quieras lo puedes bajar y de hecho lo puedes jugar al mismo tiempo que yo así lo que lo estamos probando eso ah y también el Halo Wars 2 así que tengo Halo Wars 2 tengo Gears of War 4 y tengo Forza Horizon 3 sin querer me salió el héroe adecuado para este mapa la Johanna ah sí y también bueno no lo anunciaron pero ya es obvio que Halo va a salir para para PC Halo 5 normal ah el 6 no si ya habían dicho no el 6 no no lo habían dicho también el no sé si viste que el Forza 7 también va a salir para PC Simón de hecho es tú eso me gustó un buen de esta E3 básicamente todo va a salir para PC no sé si te diste cuenta Simón me decían que no hubo nada exclusivo del One en realidad todo iba a salir para la PC al menos ah sí y también este el Xbox Game Pass va a salir para PC eventualmente ya avisaron estos muchachos ah se me olvidó que no tengo Varian ay que pendejo ah pero pues este muchacho se vino a meter aquí también este otro muchacho se vino a meter aquí en un entre que se vino a meter y que lo metiste eh sí bueno papas patatas ¿no? sí el resultado es el mismo ay no tenemos soporte ni uno de los dos equipos se le salía tantito al chorizo a ese nacivo así de ay papá los de la luz sí no te mames güey te dijo ¿qué están diciendo este güey tan alejado de sus amiguis chingate la puerta del calado vámonos la puerta agarramos esa si se deja aguas ah me agarró ya no gracias diablo ahí es pero tú si me agarraste güey sí pero pues aguanta vara porque ya yo lo agarré por un motivo estuvo bien digo el diablo me sacó del 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 zombie igual de ellos me gustan más estos dijo le diste un machetazo al zombie con la masa ¿sabes cuál lo más lo anunciaron y no han dicho bajo asno ni nada ¿cuál? el de dead island simón ¿qué digo? yo la verdad tengo el 1 y el 2 en steam pero no I see what you did there bro tíralo otro tíralo otro ah espérate hay que pegarle este ahí voy ahí voy ay 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 ups no me salió así no lo vi en mi mente así no es como yo lo pensé no la neta que no ahí está me pasó como en los caminos de la vida carnal voy bot porque en bot se la están haciendo muy de todos esas malta a él a vez de venirse para acá a hacerle de pedo en mid ay sí ¿quién queda en bot? no no yo sé pero no ni madres estamos haciendo la rotación hacia arriba uy casi salió final de cuentas lo que el diablo no sabía es que le pega también los de afuera no nomás a los de adentro pégale ese nocivo liming es tuyo dos segundos si enfrió la W liming pégale aunque sea un hombre ahí está ahora me voy para atrás mira lo feo que sea ¿no? sí no mams o sea escúpale no sé algo déjame pagar para allá está pagando son ya ya saqué ya saqué el de las ranas de Iztapalapa aunque son más grandes cada que cada que brincan otra vez se la hice ese diablo y qué bonito se la hice ahí les voy ahí les voy cuando nos chingamos a los dos Acacia también ya estando ciega no hace nada de esa mujer el fate del universo eh que te payes jajaja padre un paso más y queda adentro y hubiera sido la zombie igual de futuro ay diablo no era mentira güey estaba jugando estaba jugando men ahora sí me la pay es que sería oh ese stun salvó al diablo nadie agarró mis gemas no güey yo estaba stuneado justo lo que quería hacer matar al diablo y ir por tus gemas en cualquier orden en el orden que fuera sí 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 el chiste es que sucedieran las más cosas hay que caerle ese butcher ahí está muy está muy baboso está muy salsas está muy salsas muy fiestitas yo digo que le cae una johana así de así de ¿dónde vas papá? ah no es para atrás uy sí se les fue sí se les fue la liebre no es medio que se les está armando buena la fiesta lo único que no tiene johana bueno pues sí tiene pero no como como me gustaría era robo de vida porque tiene un auto heal pues hombre qué deny le dice ese troll creo que hay que pagar ¿no? uy nasivo ah pinche root estuvo buenísimo se salvaron no los salvó qué buena party le estamos haciendo a esta gente ¿eh? ese troll es bueno tiene muy buenos muy buenos roots no hombre loco ¿qué andás haciendo? ¿y a dónde vas? por si se quería ir ahí estaba el guapazo ese ese diablo me va a soñar sí cabrón ay wey me equivoqué botón ah pagaron pagaron sí no me di cuenta estaban aquí bajito vamos a caerle al butcher abajo ¿a dónde vas papá? bien torcido me hacía falta la marca de ay wey ay el gargantuan agua 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 intentar irme a la verga de ahí no creo que pueda pero lo voy a intentar así me fui no hombre loco ese earthquake con el gargantuan y con y el jueguito del diablo no mame wey no hubo manera de salir no cabrón estaba muy difícil no no yo estoy completo de aquí no me matan wey estoy tratando de chupar la más experiencia que se pueda yo no lo voy a salvar estoy segurísimo pero al menos los minions que lleguen y se mueran aquí me dan la experiencia wey esquivé ese stun tranquilízate diablo y tú también butcher te estaba esperando wey para tirarle el escudazo al diablo al butcher lo metí lo metí literal sin ver ya déjate de empujar esas madres de mi vete vete maltael que andas haciendo maltael no no se fue a morir maltael y lo mató 36 de vida lo alcanzó a matar y no se como mira tengo para pagar exactito voy a pagar a ver si no me agarran o mejor arriba ¿verdad? donde sea pero traigo exactito traigo los 7 que se necesitan ya estoy pagando yo perfecto no quieren pelear no están peleando de hecho buena ahí están ahí están gris tranquilízate ah no lo alcancé a stunear antes de que lo matara pero bueno se hace lo que se puede un pachango no 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 sigue acá todo eso es rana a vos aquí no agarró a nadie que el maltael se le movió como los grandes papá ¿viste? hey no había chance de hacer nada quítense ustedes agua sonia agua zampi no tengo vida pero se la sigo haciendo de pedo adiós no me voy solo vámonos vámonos que se piche terremoto terremoto nos está partiendo la madre es que también limín andaba en top haciendo something ok vamos bien vamos bien vamos bien de hecho supongo que merks de hecho deberíamos ir y pescar ese nasivo que está solo también está muy afuera así así es surprise but sex ahí va uy uy anda bien bolsdip el muchacho si güey cierrenle la huida nada más todos de los dedos están abajo no alcanzo a llegar con ustedes no ocupe llegar con ustedes corrijo aquí viene solo sola la acacia oh ya habló no hermanos fíjense que no oh te estoy diciendo que no acacia ay wey no 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 te alcanzo a matar no mame wey ya se murió ya se murió yo pensé que te iba a alcanzar a salvar dije no ese sampi no lo matas y pues no no me salió es que traía el ice block en cooldown y uno tenía como cegarlo para que no te pegara y no se curara con ese golpecito con ese golpecito que te dio y se curó fue suficiente fue suficiente si no se ve no se ve el stun no lo veía por lo de esta slimming no 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 por el escenario mira no se ve ah si se ve bueno leve si se ve muy muy apenitas eso es a lo que me refiero nos dejaron hacer el boss y aparte vamos a hacer los web weavers no no creo si si se alcanzamos si se alcanzamos ah no pensé que era 56 pensé que teníamos 56 de 60 ya vi que en el donde va esa soña wea y donde voy yo también donde tienen un pedanol el muchacho está muerto ah pinche terremoto ya se fue el terremoto ah pues ya vámonos el boss ya está muerto esto bueno van a querer hacer el chase del mundo también no la lucecita se murió que quieren pelearles ni siquiera ni siquiera llegó lo más triste del acento es que lo mató la lucecita wey el shield glaring ay wey lo pateamos bien duro ese men sigue porque el vato venía ah pues viene la liming aquí o la aluciné wey liming está de nuestro lado ¿de ellos no hay no liming? ah no casia no es casia lo que tiene es que vi a una mujer wey con que venga con que venga y nos haga paro que se siente vamos vamos esperando que el butcher se nos eche encima alguno para stunearlo algo así algo así wey no no se apetece se fue el perro bien muerto culé me sigo vámonos vámonos o no ¿pagaron? no o no deberíamos hacer sus mechs te apoyo completamente me voy y te ayudo ah viene nasivo va a ser como que me voy como que se va y como que me devuelvo ¿se lo hacemos? ahí va ya vi ya vi tus tus ramitas para sacar gargantuan para para si se quiere meter a hacer el steal estoy aquí atorado bien machín me tiró el gargantuan pero ya salí oh no hombre lo que le bajó a ese troll ah no lo alcancé no mames se le fue se le fue la liebre si los mercenarios le caeron una cachetada al nasivo digo al gargantuan eh ah 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 nasivo ay bueno diablo I guess y lo que se deje no si vamos 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 lol falló su ulti no hemos podido tirar ni un fuerte ese ha sido el problema digo un keep para donde van quieren hacer voz otra vez faltan un minuto todavía no no pues es que la regamos debemos haber tirado el fuerte de todo pero el problema es que que nuestra sonja siempre se la pasa así de eh pues hay que pagar mientras a los mercs de abajo con lo que sale voz y lo vamos sobre el boss está solo no hombre los derretimos mhm 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 ah mi que yo quisiera decirle que se fuera o nasivo o casia o tral vamos con la casia aquí está vamos con soña que todavía no sube mhm mhm y ve por donde está subiendo hija de latinada ah me cansé de pegar ah no ma no sé que me hizo tanto daño pero bueno me morí a la verga creo que fue un patadón del gargantan o la casia quizá no pues ellos van a hacer el boss supongo y aparte no no lo hicieron que pendejos jajajajaja si no más necesitamos que esta mujer deje de ser ojalá como esta liming que se está metiendo en un pedo no 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 esperame no hombre agua zampi agua zampi me dejaron ir si carnal machín ah al nasivo a quien sea si al que se deje aguas 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 están todos ahí sol con diablo chete pa atrás mija chécate a soña yo también tienen un pedón pero salió viva no mames se murió penita yo pensé que iba a salir viva malta él está haciendo lo que quiere está jugándolo bien echándosele encima como si fuera si boss 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 que fijarnos que no lo estén haciendo ellos primero que nada no ah limbing bajo viene diablo viene diablo aquí está diablo muerto hay nasivo hay nasivo exacto como le dice su nombre como le dice su nombre oh no boss ahora si boss no les hemos tirado un solo equipo no se preocupes ya se lo tiramos y la vida les tiramos el tonto pero pégale que no soy eterno hambre mijo te quieres meter en ese fiestón gracias por ayudarnos tantito agradecemos su cooperación limbing se fue el ult infinito yo creo si con singularidad mientras no le interrumpan sigue pegando y si mata se le enfría no 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 todo el tiempo aunque le peguen por eso a menos que le hagan stun pues no ah ok a menos que le hagan stun pero si mata a alguien igual se le enfría no es infinito o sea nunca se calienta nunca fue a enfriarse jamás no diablo te mueres porque yo lo digo hijo de perra tú también entral entralle ah tú pensabas que te ibas a ir a curar ¿verdad? se alcanzó aunque me muera no hay pedo ¿quién estaba haciendo sus mercs? ¿el nasivo? ah no si el nasivo estaba haciendo sus mercs MVP ay el rap MVP le cayó más asos a todo el mundo a huevo MVP repartió más asos a toda la familia le pegó de cocolines a todo el que se le acercó tal cual debería de ser deja de ver un mensajito que me ando apendejando y no lo estoy matando ¿quién es Okami88? el que era el Maltael ay sin quererlo lo pateé fue 100% my bad you left me ah mira me salió una legendaria me salió el el chango samuro oh eso está bien chido bien bien chido ¿qué se va a ir este chavo? pues bueno me va a tocar irme otra vez Johanna este chavo es como de papá este chavo que va a ir yo me voy a ir casi a ver cómo se juega para empezar yo te voy te voy a hacer el build no te preocupes yo voy a agarrar el que a los que ciego les haces más daño así tú les pegas y le haces todavía más daño para retirar gente enseguecida nomás que no me acuerdo en qué nivel es creo que es en 17 no es en 13 no es en 13 ¿qué hace el otro? ¿un tral? a ver qué hay en el otro equipo a ver si me conviene no no me conviene está peligrosa su build su comp está bien cerda si el stitches es bueno la amas a sufrir pero a lo cabrón no sé qué build irme porque tiene 3 esta muchacha vete a la que hace a la que aumenta el daño a los que están enseguecidos ¿cuál es esa? pues no sé fíjate en los talentos hay un talento que tu W creo que es ¿cuál es la que haces para adelante y piqueteas? a mi idea es la primera vez que juego casi esa le hace más daño a los que están cegados y creo que tu Q o tu E los ciega entonces tú los puedes cegar les pegas y yo los sigo y les sigues pegando les vuelvo a cegar y los sigues pegando y luego yo tengo una habilidad nosotros también traemos un buen equipo ese regar si te echa el healing al momento correcto a ver a la Q ok la W ok ya vi casi cada quien ah no había visto la foto que me mandaste del a Norma Black Nails Black Nails Black Nails Black Nails ok me voy a ir con híjole no sé con cuál irme con qué me voy ah no pues sí es cierto no he puesto a cargar esto a ver dame un segundo de lo que pongo a cargar esta madre el celular no el reloj me dije ahorita lo voy a poner a cargar y me pongo a jugar giros este ¿tienes un smartwatch o qué? es un Fitbit ah un Fitbit se les está armando ¿me subo a la fiesta o me pongo a mojar? no creo que a mojar porque acá están mojando ellos también ¿uuh? ok es un win teches no no se salvó le dejamos ir la rejeta voladora Uy, ya vi que hay abajo. No te preocupes, aquí los mantengo a raya. Uy, quítame la pared choquete. Me dejó dentro de la zombi wall y así de... Me dejó dentro de la zombi wall y así de... Me dejó dentro de la zombi wall y así de... Me dejó dentro de la zombi wall y así de... Gracias, mi amigo. Claro. Aquí en Heroes extraño la ruedita de... De frases para decirle gracias cuando me curen. Voy para arriba porque les voy a hacer falta. Abajo estos dos pueden. Acá arriba hay tres. Acá abajo hay dos pero... Ah, dejaron solo a la... A la tracer. No hombre, qué pachangón le hicimos a este stage. Eso ya vi, güey. Y a la bala también. Oh, casi. Ah, alcanzaban a matar. Voy para allá abajo. Ahí va Stitches, ahí va Stitches, ahí va Stitches. Métete, métete. Ahí, güey, güey, güey. Voy de regreso, voy de regreso. Ya me voy de ahí, compa. Ya me voy de ahí. No tengo que pelearle a toda esa gente. Agua. Agua, usa tu aeroskin. No traigo. Ya la usé. Vamos para chingarnos a todos. ¿Qué hicieron? No, de hecho ya acá abajo ya... Ah, gracias. Te acercaste el spawn hermano. ¡Hombre! Qué buena party le hicimos a ese stage. Ese de la W más la E. No, no, no. Está bien cerdo, ¿eh? Qué culada. Ey. Está bien grosero. Uy, mijita. Ah, sí, güey. Limpiamos aquí, vamos para abajo de una vez. De hecho... Sí, no, no ocupamos. No ocupamos limpiar aquí. Vamos a dejar al nasivo aquí. Tenga cuidado nomás. Y ahí les voy, hermanos, para abajo. No. Está bien chingona, casi, eh. Sí. Está bien chingona. Tenía razón de este leque. Está chida. Y más con una Lili o con una Johanna o con las dos. No hombre, papá. Es un fiestón el que te avientas. Sí. Y ya completé mi quest. ¿Tu quest? Me metí demasiado. Ay, peor. Hombre, güey. Uy. 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 Regar. Regar haciendo los yukes del mañana. Ah. Ah. Fíjense que no. Ah. Fíjense que no me matan, güey. Espérame, espérame. Mira. Porque si me quieren agarrar, mira. No. No. Ya te estaban acercando esos muchachos con muchas ganas, eh. No te preocupes. Tenía la W lista para correr en cuanto veía que no me iba a jalar, güey. Esta muchacha te filetea acá tipo Aquaman, eh. Sí, mon. Bueno, no sé si has jugado Injustice. Sí, mon. No, tío. Que le hace como lo ferras. Y la bala fría. Y sa, sa, sa. La bala fría, papi. Uy. Casi me pegué ese hook. Casi. Hombre, qué manera de hacerle daño. A la casia de ellos. Y a las tichas también, si te deja. Casi ya. No, sí se murió. Debe decir, casi ya se muere, pero no, sí se murió. Vamos para acá, ¿no? Sí, pues le metí el... ¿Cómo se llama? El todo, papá. La lanza. Se la di en la cabeza. Ahí voy. Ah, pues. Este Rhaegar, no más no le cae el 20, güey. Y ya, ya traigo el... Aquí nos va a caer el... Aquí nos va a caer el... Hay que agarrar aquí arriba, entonces. Porque todos ellos están abajo. Ni modo de irles a pelear con uno abajo. Mejor aquí, mira. ¡Ay! ¡Ay, bala! ¡Ay, bala! ¡Ay, Ragnaros! Que te cae todo el miedo. Están todos aquí, vamos, vamos, vamos. Si no nos los van a chingar a todos aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Aquí va Stitches. Yo todavía no llego, yo todavía no llego. ¡Ah, hombre! ¿Stitches? ¡Qué buena party! ¡Oh! ¡Se cansa de curar! No alcanza a hacer hook, es lo bueno. ¡Ah! Pensé que iba a quebrar para allá. Un poquito y lo agarro. Hay dominion opresor. Delft K… Uh-huh. Éh, lo me echo clara por tras. ¡Ah, rap! Sálvame. Vámonos de ahí Rob Vámonos de ahí Es para que lleguen Sí, 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 yo agarro Chele y vámonos Aquí está Stitches también Aquí van a estar algunos Ahí están los Stitches Es tú, hijo Fileteado Ay, buena curación del Karasul Ah, con eso ¿Cómo podemos hacerlos para atrás? Ah, sí, arriba no necesitan ayuda No tengo maná, güey Nada de maná tengo No tengo maná No puedo ayudarles No, no si hago lo posible No, no juzgar, no juzgar No juzgar Ya no tengo maná Ocupo maná Rayando el sol A huevo Chécate cuánto tengo de maná, güey 10%, no me alcanza ni para una habilidad 10% o 10 puntos 10% de maná tenía 60 de maná Creo que no me alcanzaba ni para ninguna habilidad Ah, sí, para Punish Ah, me alcanzaba para una de cualquiera de las cuatro No, Zampi Fuck this shit Creo que mejor arriba Que abajo están más Abajo hay tres Y arriba hay dos Y se van a morir Porque yo lo digo Lo voy a matar al pinche Karasim Lo, el pecho del gil a ti Tú estabas contiendo de vida Y me estaba curando Mátenla ¿Lo hicieron el 100%? No lo hicimos Más que nunca lo pudimos sacar de ahí Vete, 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 vete Acá abajo ya se llamaba Sí, no, ya Quiero prenderse de atrás de nuestra De nuestra Ay, me agarró Ah, piste para atrás, carnal Te van a matarlo, Serg Eso Como a Tracer A Tracer ¿Dónde se le van a echar los, eh? Abasamos, abasamos No, no, no No, no, ahorita no pega tanto Ah, cómo no Ah, esos Twitches ya Me preguntan a los Twitches si pegamos mucho Ah, creo que aquí era el Ah, no No los hemos tirado nada, güey Lo más triste del asunto No, porque tienen un Ragnaros La sabe hacer muy bien el Ragnaros No, acá, acá Ok, ok, ok Ok, ok, la dejo A ver, les dije que iba a estar toda la banda Ah No, hombre, ese carasín jamás iba a ir Eh, ¿qué les dije? ¿Que vos o qué? Ey No sé por qué me hizo el El Pathfinding por afuera Pero bueno Vamos que tenemos a Regar Se ve, me cura hasta el SIDA No hay pedo Y sí Qué catea nuestro Nasi Ah, sí se le echó De menos los distrajo, güey Vamos, contra esos Twitches Ah, contra los Twitches, ok Ok, ok Te apoyo ¿Dónde estará? Y se, se volvá, ¿no? Ah, aquí viene Oh, oh El stun sobre el Ragnaros, güey No mames Güey Uy, de la que se salvó el Twitches ¿A quién se traigo, a ti? Ah, no Ya te vi Y el boss, güey, tiene más de la mitad de la vida, güey Ah, y el boss viene así de Cacheteando a gente Vamos a ir por el pico Ah, bueno, ya va Tracer Dale, dale, dale Quien sea Vamos a hacer los Mercs ¿Cachia? Bueno Cachia, Cachia, Cachia está sola Ey Nombre, loco Ya, muerta Ey, es correcto Le metí la Vamos abajo ¿A dónde vas? Ah, uy El Stitches de este lado Ya traigo ulti Yo también Si los logras Fulear No, hombre Les vamos a hacer una Una party Ah, alcanza a curar El Karasim Yo también me curo solito ¿Cómo la gasto? El meta que gastó Sube esa madre Buena Ah, pues este 100 es nuestro yo creo ¿Qué? ¿Este o qué? Ey Ahí les voy Vamos al Karasim para arriba Casi se la hace el nasivo Oh Vienen todos por ahí Ah, gracias Gracias por acercarme, carnal Al Chile, eh Te agradezco toda la vida Acérquensele, no hay pedo Ah, pues ahí vienen Vamos, por abajo Ah, pues es que con Ragnaros Y su ulti Está complicado Que hagamos algo Con nuestros Ereks ¿Ya viste? Ey Qué pedo, mira Ese Karasim Sí quiere morir Me falló el escudo Ah, ya nada más escuché Cómo rebota mi ulti Así pum, 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 pum Llevámonos, ¿no? Aguas, aguas, ante Ah, me tragó este Sí, no, ya te la peyescaste por completo Vámonos Vámonos, regar No, regar Te vas a morir tú también Ah, sí morió No quiero ninguna ofensa Solo quiero ser seguro Hace tu paz, rápido A ver si no nos El perro se quiere salir Dísela Creo que está sola esa bala Sí, está sola Pero yo estoy solo también La tracer se devolvió a la base Ahí porque salió a pasear el perro Yep Y nos van a hacer boss No creo Estarán muy babosos Si no la hacen, güey Yo la haría Como dijera Pelé Y no están aquí Pero hicieron todos los mercs, Simón Pues nomás Ten tantita visión sobre el Ah, sí No se metieron a hacer el boss Creo que andan solo los Ragnaros, ¿eh? No, hombre, loco Te deshicieron Me estaban esperando ahí Venles No, pues tienen uno menos Y aparte el... Aguas ¡Ahora sí! Bueno, la televisión está muerta Y yo porque nos salgamos del pinche fuego Porque nos iba a matar LOL ¡Lol! ¡Vámonos! No, hombre Ese nacido mató a la... ¿Quién era? Al Rhegar No, suerte, hijo Se queriendo de matar, ¿eh? Suerte Ay, güey ¡Qué buenos chocolazos! ¡Me está pegando! Pero necesito ir con la puerta Con el boss aparte, güey Es de huevo No creo que hayan dejado ir el boss Ya, vamos a... ¿A quitarles uno o qué? No, pues ya Jokis Pero pues estamos en otros tres nomás, güey ¡Vámonos! ¡Ah! Me comió Vete, vete, vete Ya me di cuenta que no hay nada que pueda hacer No te preocupes Yo aquí veo cómo me salgo ¡Ah! ¡Jok! ¡Lol! Me le fui a la casa a Dios Bienísimo ¡Ah, Rob! Pero era para el otro lado Quería ver si Me perdían el focus en el... En el humo, pues Si te fijas La casa ya estaba pegándole para arriba Pues bueno ¡Gigi! Eso es lo que se pudo ¿No? Yo creo sí Está muy cabrón ¡Ah! Yo creo que no Lo bueno fue que los entretuve ahí arriba Y ustedes tuvieron chance de bajarle un poquito a lo hacer Aún así yo creo que no lo vamos a hacer No, sobre todo porque ya Ragnaros es muy bueno ¡No! 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 Con nuestro tracer Gracias Ahí se llamaba Sí Había un pasado de lances de Ragnaros Completamente de acuerdo Con el Ragnaros Es que no teníamos nada No teníamos con qué hacerle ¡Nope! Al menos subí de nivel Lo bueno es que hay salud Es un peor juego de tracer Dice Bueno, estuvo tan peor al final de cuentas ¿Nasivo? Fue el que sí nos hizo el juego gacho ¿Qué vas a jugar? Pues no sé ¿Qué van ustedes? Ah, ¿quieres irte? Entonces ya me voy No, vamos ¿Así quieres? Vamos a los dos tanques Sí, sí Ok They shall suffer Y no tenemos daño ¿Vos con el Grey Main? ¿Qué más quieres? ¿Otro asesino? Bueno, obvio sí Pero con el Grey Main tenemos Andamos super meta Con este equipo Leve Yo soy el único No meta, creo yo No, de hecho Leoric es el que no es meta Yo veo que lo agarran todo el tiempo A Johanna lo agarran menos que a Leoric Depende del equipo Contra que me vayan Así, o sea Y obviamente Pues del otro lado No hay nadie Con un Head Pool Lo suficientemente grande Como para Que me haga tanky Van a estar buenas las peleas Lo único que me salvaría Es si Varian se va tanque El Taunt es tanque, ¿verdad? Sí Taunt es full tanque Si se va full tanque Tengo chance Porque Con el Life Steal Le puedo hacer ahí el game Y ese Grey Main Debería de agarrar a Praorius Y jugar canicas con él Sí Completamente de acuerdo Debería de hacerlo llorar Lentamente Porque este es el mapa de Probius No creo Probius le conviene un mapa grande Para que la gente se olvide de él También Ese juego anterior Se nos fue Les íbamos dando un buen palo Sí Llevamos muy bien De hecho Y al final Nos regresaron el favor Bien bonito Sí Pero feo Es que te dije Ese Es Tiches Si es muy bueno Les va a ganar el juego Y creo que fue lo que pasó Sí Estaban bien pasados Delante de sus hooks Porque lo único que medio Se podía salir de ese pedo Era yo Ya a nivel 20 Ya estaba bien cabrón ¿No? Pero Fuera de ello Yo era el único que medio Me les podía ir Ah bueno ¿Ya escuchaste a Leoric El intenso? No Nomás está hablando De regrets Y quién sabe qué Chécate ese baile Sin No me había dado cuenta Que el de Haka Es el baile de De Drake Eh Chécate esto Allá Countess ¿Estás listo ¿Estás listo ¿Estás listo Para rock? Hoy sí Cierto Tenemos dos soportes Dos tanques Y un asesino Es el meta Ahí les voy No te mueras No te mueras Ah pues ya me fui Para el momento En que estos muchachos Decidieron Hacer algo Tú ya estabas En tu casa Miren ese probios papá No tenía el Shield glare Fuck De haberlo tenido Frio Lo matamos Dribot Digo top Pues yo voy Porque tú sabes papi Que las balas frías Fun 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 Ya pero El problema es que ahora También va a Uriel No hay pedo Ni me voy a dejarlo sola Para todos lados LOL Si pesqué a Zamoro El bueno Le tiré el Drain Hope A alguien A uno de los De los Zamoritos Y pues era el El de verdad Hey Están moridos Tío Hombre 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 Uriel Hombre Alguien Tírele Un Un Root Le tiraban Ese Varian Y se moría ¿Qué hizo Esa mujer? Como que le dio Un Un lag spike Y se quedó Debajo De la De la torre Se metió De cara Llegó Zamoro Le puso Las Las ilusiones Y RECK Aparte De un ladito Al Falstad Yo nomás vi Cómo lo hacían Pedazos Creo yo Leoric Es buen Pick Pa' Esto Con sus No Malfurion Si Malfurion Se va A la build De Wave Click Nada Mwri Pues va a ser Lo que quiere Ay creo que Si se está yendo A la build De Wave Lámonos Todos Juntitos Papá Están Arriba Están Arriba Yep Ya les tiró Visión El Probius Me hizo El Pinche Path Path Finding Como se le dio Su chingada Gana esto Ah nuestro Greyman Eso fue Meter ahí Aún Si Si se metió En un super Pedonón Alguien Tíqueme un Heal Está Malfurion Si había ido A la verga De Se utilizó Como carne De cañón Dijo No ¿Qué está haciendo Nuestra Uriel Agarrando Merck Supongo No Se fue Morir Sabe ¿Ya empezaste Los merks Allá No 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 es el mouse Como que le dio Un lag Spy Grain Ah pues Él dijo Que se le desconectó El mouse Por eso le pregunto Porque Regó El tepachi Bien feo Ey Ay Samuro Mamá ¿Dónde va nuestro Malfurion? El de ellos Papá Y ese Ah Te iba a decir Ese era el de verdad ¿El de verdad? No Ese no es Es el otro Ya no alcance Los dejo Mi Mi Pluneta Me ocupa Ahorita que Acabe la partida Nos Nos Dejamos de lado Este muchacho ¿No? Pues está No agarro a chel Antes de que se Aquí 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 Awesome Amos No quieren pelear Ah Me rootearon No más Intense de ahí Exactamente Ahí van todos Para allá Ahí van todos Para allá Tengan cuidado Al Malfurion Va Con la cara Primero No Ese Greyman se va a morir No es bueno Nuestro Greyman Ándale Que ya te di Todo el pin Del universo Gracias Cargant Acá está El Probius Creo que a veces El Pathfinding Se pone bien Pendejo Agarra por el lugar Menos adecuado Y arriba ¿Quién está mojando? ¿Quién está limpiando? Absolutamente Nadie Yo voy para allá De hecho No debería decir Tú Debería ir Uno de estos Foquetes No viene Aurea al ayudarme Lo malo es que van a estar Los cinco de ellos Allá abajo Esa es el de arriba Esa es el de arriba Esa es el de arriba Oh no Te pases de naco El daño Que nos hizo Ese probius Si Vamos a caerle Ese probius Disculpe oficial Pero yo no vi Nadie pasar Con esa descripción Bien Entonces viene Uriel a ayudar ¿O no? O quizá no Queríamos ir a las minas Yo nomás quería limpiar Los gigantes ¿Por qué? ¿Por aquí andan? Que tenés cuidado Se fueron para allá Para el quinto infierno Los demás de los tres Ah no Ahí vinieron ¿Qué? 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 ¿Está falsa? ¿Está falsa? ¡Esp! ¡Gamalfurion! 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 ¡Maldito Twilight Dream! ¡Alguien peguele a Malfurion! Arriba hay alguien solito Arriba hay alguien solito Provius está solito ¿Qué es este? ¿Es el de hasta arriba? Sí, no Pues ya se fue Aquí estamos Acá atrás Acá atrás Estos Muchachos Están No, vámonos A la verga de aquí Yo ya me les voy Ahí voy Vamos Robb a las minas No, ya estos No, ya estos Estos muchachos No No Bueno Ahí lo agarraron ellos Acá tengo a Malfurion Ya lo mataron Ah, así como no La verdad es este Acá abajo Acá abajo Acá abajo Necesito paro Con lo que se fue El Varian No, ya está Bueno Vamos a defender Supongo abajo No No Están todos arriba Voy para allá Ah, aquí están En el No, por esos Ellos Aquí, aguas Uy, casi agarras A Malfurion No te preocupes Mira Te los dejé Vamos sobre Malfurion Vamos sobre Malfurion Y les juro Que ese es el de verdad Eh, no Eso sí Uh, ya se nos fue Vamos a hacer Mercs Ahí viene Falster Vámonos Bueno Vámonos Pero váyanse Uy, estaba Trotando de hacer Que se entretuvieran Con Bueno Y salvaste a Lauriel Sí Vamos abajo Merx, Merx, Merx No hombre Viene la fiesta Viene la fiesta Pues qué bueno Porque la estábamos Esperando No, hijo de Se te encontré Se te encontré Se te encontré El Rob ya No, hombre Es el de abajo Lo de vero Ah, I'm so screwed No, todos Pues bueno HM Supongo que es Come on No, pues no No, pues cuatro niveles No, hay que mojar Press Ah, va Falster Para arriba Ya no tiene Esos Falster No tiene Ya no tiene escape Hey ¡Hombre! Ya nos hicieron 100% No, pues nunca Le vamos a tener Que hacer el contesto Y no podíamos ¿Con qué? Tranquilo Lo que tenemos Que hacer era mojar Llegar a 16 De menos ¡Hombre! Ese golem Va a venir Que está Probius Vamos, que te llevas A restar ellos Acá está nuestro Greyman Entrando así Cara primero No, ya No hagamos lo que hagamos Güey, ahí está el juego ¡Hombre! ¡Vamos, Rob! Ah, no ocupaba el Stasis Me estaba curando No permitió que me curara Ahí hay como 50 personas ahí. Ah, nuestro Greymane velo. No, pues ni modo. Yo creo que me voy a jetear ya, güey. Ya tengo que madrugar. Más buena chinga como esta, güey. Esta cabrón. Sí. Ya no volvamos a invitar a este muchacho. Yo creo no. Está bien, Soquete. MVP. Ese Probius estuvo bien pasado de lanzo. No, y aparte el Greymane nunca nos hizo el paro. Ya sí. Es para que le caigas a Probius encima y llore. Así es. Pero bueno. Nos vemos, Rob. Descansa. Ya está. Señor, quiero ver los stats de esto. Vale. Bye. A ver. Vale. X